Juanjo Alto Juanjo Alto Mi madre mía, mi verdad, yo campo siento cazuela Mi madre mía, mi verdad, yo campo siento cazuela Pero no te metí con la loma de los flores Mi madre mía, mi verdad, yo campo siento cazuela Mi madre mía, mi verdad, yo campo siento cazuela Mi madre mía, mi verdad, yo campo siento cazuela Mi madre mía, mi verdad, yo campo siento cazuela Cuando cantan tú así Por lo suelo Mira que me animo Pero no cantando así Para divertir Escúchame, yo no soy un alumno Yo soy el mejor Mira que me animo Para no cantando así Pero no soy de apanero Guayra, guayra, guayra Guayra, guayra, guayra Guayra, guayra, guayra Aquí, suena Nació, nació en 1944 en la pequeña cuesta Me llamo Magengay, aquí Yo soy el primero de la música pubana aquí Y el mejor yo soy Ando, ando, diventino Para las mami, vio Ando, lulula Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Si tu corazón no me quiero Yeah, un momento importante Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Agozar ma querida y ven Que la y ven Agozar ma querida y ven Agozar ma querida y ven Gracias.